¿Qué cantidad de masa madre se usa para hacer un pan? Esta es una de las preguntas del millón, una de las preguntas que me hacéis miles y miles de veces. Y realmente no hay una cantidad óptima para hacer masa madre, porque hay muchas variables, muchas variantes que nos pueden influir en que pongamos una cantidad u otra. Al igual que cuando usas una levadura, depende de si hace mucho calor, mucha humedad o mucho frío, pones más o menos, cuando estamos en esta misma situación ambientales, pues con la masa madre también tienes que pensar igual. Si estamos en plena ola de calor, en pleno verano y hace 40 grados en tu casa, pues evidentemente no puedes poner mucha cantidad de masa madre, pues se va a fermentar de más. Por eso tenemos que ser muy conscientes de nuestras condiciones ambientales y de lo que queremos exactamente hacer con nuestra masa. Si quiero hacer una masa de pan con fermentación retardada o controlada en frío de varios días, pues entonces pondré poca cantidad de masa madre. Si quiero hacer un pan rápido en el mismo día, pues pondré más cantidad de masa madre. Si ponemos mucha cantidad de masa madre para un pan que va a ir al frío durante varios días, probablemente la miga nos quede gelatinizada, ¿vale? Porque todas las levaduras y todas las bacterias del ácido láctico se van a comer todos los almidones y lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar con una miga gomosa. Por eso tenemos que ser conscientes de qué tipo de pan, qué tipo de fermentación le vamos a dar y qué tiempo ambiental hace donde vamos a elaborar el pan. Así, como norma establecida, generalmente se suele usar un 20% de masa madre sobre el peso total de la harina. Es decir, para un kilo de harina usaríamos 200 gramos de masa madre. Pero yo personalmente he hecho panes y masas de pizza con un 30%, con un 40% e incluso he hecho panes hasta con un 100% de masa madre con respecto al peso total de la harina. Pero como siempre te digo, son las variables y las variantes las que tienes que fijarte. La temperatura ambiente, la humedad, el tipo de fermentación que le vas a dar y sobre todo la velocidad con la que quieres hacer tu pan. Espero haber aclarado esta pregunta y si quieres saber mucho más sobre masa madre échale un ojo a esta lista de reproducción porque te explico un montón de preguntas y te harás todo un experto en masa madre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sé feliz. Adiós.